Muchas personas dicen que los anturios no se pueden cultivar en tierra, sin embargo esto no es totalmente cierto. Hoy les voy a explicar cuál es el sustrato ideal para estos anturios. Este por ejemplo es un anturio que está cultivado en un sustrato alternativo, no totalmente en tierra. Hoy les voy a explicar por qué es que los anturios se nos empiezan a morir cuando los cultivamos totalmente en tierra. ¿Cuál es el sustrato ideal para los anturios para que estos tengan una floración y hojas bonitas? Resulta y pasa que algunas personas los cultivan solamente en fibra de coco, así como es este. Va a tener una vida saludable, pero requiere un poco más de riego. ¿Por qué? Porque esta fibra de coco, el agua no le dura muy. Cuando lo vamos a regar, lo regamos por inmersión, dejamos hasta que el sustrato se moje totalmente. Pero con el pasar de uno o dos días ya está totalmente seco. Entonces a esto le vamos a agregar un poquito más de tierra, así como tengo cultivado este. ¿Por qué? Porque los anturios requieren de humedad y que esta permanezca un poquito más en la planta y que no tengamos que regar diariamente, ya que estos de pronto se pueden morir por encharcamiento. Y esta es una forma muy fácil de empezar a cultivar nuestros anturios para que retengan la humedad. Les voy a explicar qué sustrato es el que estoy utilizando. Vamos a utilizar un poquito de tierra negra, así como esta, con un poquito de carbón triturado. También le vamos a colocar fibra de coco fina o camote. De este la vamos a colocar un poquito, de esta manera. También podemos utilizar cualquier cascarilla. Por ejemplo, si ustedes tienen cascarilla de arroz, cascarilla de garbanzo o también las semillas de los girasoles las trituran. Y esto también te sirve como una cascarilla. Bueno, yo tengo acá, por ejemplo, la cascarilla de arroz. Y esto hace que les perdure un poquito más la humedad, ya que los anturios no los debemos regar tan seguido, sino simplemente cada tercer día, cada cuarto día o dependiendo de la ciudad donde vivas. Con esto le aporta más humedad a tus anturios y esto evita que la planta se empiece a deteriorar. También le colocamos un poquito de cascarilla de coco, ya está picada. Esto también le va a ayudar a mantener la humedad. Y por eso es que lo revolvemos con tierra y con humus de lombriz. ¿Para qué? Para que todos estos nutrientes empiecen a hacer efecto en nuestra planta. Es una planta que nos va a durar muchísimo tiempo. La mayoría de los anturios son longevos, entonces así que los vamos a tener vivos por mucho tiempo y nos va a perdurar la vida de estos. Voy a trasplantar este, lo voy a colocar en esta maceta, que es una maceta reciclada, la voy a colocar aquí. Voy a sacar el anturio y les voy a mostrar que tiene unas raíces muy hermosas, está muy lindo, pero no me está reteniendo humedad, lo cual me toca empezarlo a regar casi todos los días, ya que este se empieza a marchitar, también se nota el deterioro en la planta. Por ejemplo, este solamente trae fibra de coco, mírenlo acá, este casi no retiene la humedad, porque no viene acompañado de ningún otro sustrato, entonces esto se seca súper rápido, por ejemplo, para los que cultivamos las orquídeas, saben que las orquídeas también se secan súper rápido y esto es lo que pasa con los anturios, ya que también son unas plantas epífricas. Bueno, yo le voy a dejar este huequito nada más, voy a sacar esto por acá y voy a empezar a rellenar mi maceta de esta manera. Le voy a agregar un poquito de sustrato en la parte de abajo y ahora sí voy a proceder a colocar mi anturio. Miren, este anturio tiene varios meses conmigo y es una planta que florece casi todo el tiempo, es una planta muy bonita. Y también hay que empezar a darle buena humedad al comienzo, mientras la planta se va adaptando. Otra cosa que les iba a compartir es que cuando nosotros traemos los anturios a casa, empezamos a darle el riego muy espaciado. Por ejemplo, a veces, en el caso mío, yo estoy acostumbrada a regarlo cada tercer día, cada cuarto día. Resulta y pasa que cuando los traen de los viveros, estos anturios los riegan casi que a diario, entonces hay que empezar a regarlos día por medio hasta que este se vaya acostumbrando al riego nuestro, al riego de nuestra casa. También son unos anturios de semisombra, no toleran el sol directo, estos tienden a quemarse, pero sí les gustan los sitios bastante iluminados. No los podemos llevar a un lugar bastante oscuro porque tampoco nos van a dar flores ni hojas bonitas. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ya tenemos listo nuestro sustrato, hoy lo hemos trasplantado acá. Y a continuación tiene que empezar a darle su primer riego de esta manera, ya que al regarlo nos da como esa sensación de frescura, este empieza a absorber los nutrientes de una vez. Bueno, aquí le hacemos el primer riego de esta manera. Al segundo o tercer día vas viendo la planta, si la planta de pronto empieza como con las hojas decaídas o que de pronto las flores también se están marchitando, empiezas a darle un riego más ligero en la mañana y en la tarde pero muy ligeramente. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me ha pasado que a veces uno los trasplanta y espera dos o tres días y entonces estos se empiezan a agachar. Entonces ahí vamos dándole hidratación y también buena iluminación. Ahora, si de pronto vas a utilizar algún abono foliar, así en las hojas, porque tenemos la costumbre a veces de colocarle algún abono foliar, entonces lo vas a hacer en lugares bastante iluminados y ventilados. ¿Por qué? Porque entonces se nos puede empezar a llenar de ácaros, de cochinillas y esto hace que el anturio se nos deteriore. Yo les comparto este anturio que tengo por acá, es un anturio bastante bonito que le llaman cola de marrano y este prácticamente se me estaba deteriorando al comienzo que lo traje. Solamente me da unas flores súper pequeñitas, aquí en la parte de abajo se empezaban a enrollar y no me salían completos. A este le he puesto este sustrato porque solamente venía en cascarilla de coco, entonces esto no le retenía muy bien la humedad. Les comparto que los anturios como son plantas epífitas, me encanta mucho la humedad, pero una humedad superficial no tan encharcada. Esto nos va a permitir que nos den hojas bonitas, miren ustedes se fijan que estas son unas hojas bastante bonitas y la flor va a abrir por completo y va a ser una flor grandota. Yo les voy a mostrar este que es el mismo cola de marrano y a este no le he hecho esto sino lo tengo ahí en el sustrato que viene, este lleva más o menos un tiempito largo conmigo, casi igual que este. A este le salen las flores, se le enrollan acá, por ejemplo aquí ustedes van viendo una cochinilla que este tiene, miren acá tiene una cochinilla y estos animalitos se van comiendo la hojita apenas empiezan a hacer lo mismo que la flor. Por eso es que es importante empezar a coger un fungicida así no veas digamos estos animalitos. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta es que ni las flores salen ni tampoco las hojas, entonces empiezas con un fungicida a hacerle con tratamiento preventivo una vez cada 15 días, una vez cada mes y dependiendo como vayas viendo las ramificaciones, empiezas a limpiarlas también con un trapito, con un pañito y esto le permite que se les vayan todas las cochinillas o los ácaros ya que son unas plantas de interior y a veces las tenemos en lugares donde tienen poca ventilación y la limpieza es fundamental para mantener estos anturios así.